¿Por qué has dicho? ¿Tienes cinco dedos o dos manos? ¿Qué? 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 ¿Qué no puedo, tío? ¿Qué? ¿Qué? Me ha encantado Estoy muerta Ay ¿Otra vez? ¿Trajín? ¿Qué? Ya, ya está Te cubro Es que me ha encantado porque es como que Le ha faltado el respeto muy fuerte A los de Xbox Diciéndoles cosas super mundanas Te ha faltado decir ¡Respiras oxígeno! Cuando vi el mando, tío, dígense ¿Lo usan personas o Esto lo pide como el mando? ¿Pero cuál mando? ¿El de la keyboard? ¿El default? Claro, pero cuál ¿El de la 360? Que eso sí que era Eso era un ancho ¿Cuánto iguales? ¿Cuánto iguales? ¿Sí, no? El de la Series X es un man Literalmente Es como el del mando El mando de la policía No, no, el otro que tiene Yo estoy en la esquina Claro, pero ¿El de la 360? Pues esa, tío Es amorfo Claro, pero solamente un A1 Píllate un po' este mod De... De la... Cake Cake, ¿sabes? Roba, cobren a alguien En tu manía, perdón, perdón Esa era la parte racista Perdón, perdón Que era de coño De verdad No lo digo Eso es tan mal En serio Roba, cobren y véndelo Eso se lo podría decir A cualquiera No te preocupes Le sale retabla A todo el mundo De donde es De donde se sale Los palos están mejor El verso y como Que no, tío El primer paso es admitirlo Y el segundo paso admitir que viene un piso ¡Aaah! ¡Que vengo! Yo es que no No te voy a engañar Yo, me... O sea, no sabes por lo único Que... Pillaría Una consola Dice Y si Si Aquí se roba Cobre, hierro Y... Y tal Lo que pilles Lo diga eso, hombre Lo que antes pillas Si pillas antes cobre Pues cobre Si pillas antes hierro Pues hierro Si pillas una tele Por la tele Que tiene cobre y hierro Este es un mundo por uno Vale, vale Vale, o sea que De todo, no es versátil Es verdad Casi le robaron la ventana en su momento ¿La ventana? Sí, 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 sí Muy... Eso lo ponte en su momento Que nos quedamos todos en plan ¿Cómo? No, y cosas más raras, eh Oye, por favor Quitar trajín ya Que duran Medio minuto Las partidas Medio minuto Dice El sol ha hablado Del cobre Seguhis No, no, no No, no Yeah, no